Saludo y bienvenido. Yo soy Marcos Quiñones y esto es Psicología de Autoayuda. El tema de hoy es la emoción como una distracción. Ahora, esto es un poco complicado lo que voy a hablar de hoy. Bueno, se trata de seguirme, voy a tratar de ser claro y darte ejemplos. Ahora, recuerda que los ejemplos son imaginarios, no son casos de verdad. Yo jamás hablaré de casos míos de verdad. Pero quiero enseñarte cómo estos temas, estas ideas salen en un ejemplo de persona. Ahora, lo que sucede a veces cuando una persona sufre una emoción. Vamos a decir que la persona está sufriendo de ansiedad, de depresión, de celos, de ira, lo que sea. Cualquier emoción. Esa emoción puede ser una distracción de otra cosa pasando más profunda. Por eso es que yo siempre le pregunto a la persona, si tú no tuvieses esta emoción, vamos a decir la depresión. Si tú no tuvieses la depresión, ¿cómo será tu vida? Porque después la persona se pone a hablar de cómo su vida será y a veces sugeren otros problemas que son más profundos. Y la depresión tiende a ser una distracción para la que la persona no bregue, no trabaje, no afrente a ese otro problema. ¿Entienden? A veces las emociones que estamos sufriendo en este momento son distracciones. Y cuando eso sucede, pues lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar, sobrepasar el problema profundo, el problema real, no la distracción. Déjame darte un ejemplo. Te voy a dar dos ejemplos hoy. El primero es de una señora que se llama Sara. Ahora, Sara está ansiosa. Ella está ansiosa y ella no quiere salir de su casa y ella no quiere montarse en el subway. Ella tiene el miedo que si ella sale de su casa y se monta en el subway, pues el subway se va a quedar estoqueado dentro de dos estaciones y ella se va a fatigar, va a tener un pánico y ahí se va a desmayar. Y eso va a ser lo mismo. Entonces, ese miedo que ella tiene de eso sucediendo es tan grande que ella no sale de su casa y no va a eso. Solamente ella va al mercado cerca de su casa para comer. Pues obviamente ella pierde su trabajo, ella pierde sus amistades y pues no socializa y tiene unos problemas graves. Pues cuando yo hablo con Sara, yo le pregunto, ¿y si tú no tuvieses esta ansiedad? ¿Cómo será tu vida? Ella dice, pues yo estaré trabajando, haciendo el ejercicio, yo estaré saliendo con mis amistades y visitando mi familia. Cuando ella habla de la familia, ella para y dice, oh my God, yo no he visitado mi maíz en dos años. Yo no he visitado mi maíz en dos años porque desde dos años ella está sufriendo del cáncer. Y está tratando de sobrevivir el cáncer. Y su cuerpo se está deteriorando. Y ella está sufriendo mucho. Cuando ella dice eso, ella se da cuenta que el problema de ella no es de ansiedad de montarse en el subway. El problema de ella más profundo es ver a su mamá en esa condición y caer en una depresión porque ella vio a su mamá en esa condición. Y Sara ha sufrido de depresión antes y sabe que horrible es. So, ella tiene ese miedo de caer de nuevo. So, en vez, el cuerpo, la mente de ella, subconsciente, ¿verdad? Crea esta distracción del subway para que ella no vaya a visitar su madre. Y la está protegiendo de una depresión. La emoción que ella está sufriendo en este momento, ¿verdad? No es real. Es una distracción. La emoción real que esa señora está sufriendo es ansiedad de ver su mamá y caer en una depresión. ¿Entiende? Déjame darte el segundo ejemplo. Hay un joven que se llama Joe y Joe es un estudiante universitario. Y Joe está depresivo en su cuarto, en su dormitorio, y no sale, no come, no duerme, y básicamente ahí sufriendo. So, cuando yo le pregunto por qué que él está depresivo, me dice porque se le murió el perrito. ¿Ok? El perrito que está en su casa con su mamá, que ni siquiera estaba en la universidad con él. Entonces, cuando yo escucho eso, me suena un poco raro. Y yo pregunto, como siempre, ¿y si tú no tuvieses esta depresión? ¿Cómo será tu vida? Y el joven explica, pues yo estaré haciendo los estudios, yo estaré saliendo con mis amistades, y yo estaré buscando una novia. Y cuando dice eso, pues él para, y dice, la verdad es que yo no he tenido una novia desde que la última me dejó. Y la última lo dejó, ¿verdad? Porque se fue con otro hombre. Y Joe, el estudiante, sufrió mucho cuando eso sucedió, y cayó en una depresión. ¿Verdad? Sufrió mucho cuando la novia lo dejó. So, uno se pone a pensar que la depresión ahora no es real, ¿verdad? Porque él no veía su perrito. So, esa depresión no es real, es una distracción. Porque si él no tuviese depresivo, él saldrá con su amistad y saldrá con mujeres, y conocería a una mujer y tendrá una relación con esa mujer, y esa mujer lo va a dejar por otra persona, y él va a sufrir mucho de nuevo. So, el problema de él no es la depresión. El problema es el miedo que él tiene de conocer a otra mujer. Es el problema de él. So, ¿cómo es que estas personas sobrepasan su problema? Pues ellos tienen que afrontar las cosas que le hacen miedo. El joven Joe tiene que ir y salir y date mujeres, y salir con mujeres, y conocer a una mujer y tener una relación. Así él se va a dar cuenta que no todas las mujeres son igual, y que él puede sobrepasar cualquier problema que suceda en una relación. Y tú sabes lo que va a pasar? La depresión de él, que él pensó que era depresión del pejito, se va a ir, eliminar, porque es solamente una distracción. No es real. Ahora, Sara, igual, ella tiene que levantarse y ir a visitar a su mamá. Ella va a ir a ver a su mamá, y se va a dar cuenta que no es tan malo como que ella se lo imaginó. Y cuando ella visita a su mamá, ella va a ver eso, que ya no hay nada por tener miedo, y la ansiedad de ella de montarse en un software se va a eliminar. ¿Por qué? Porque esa ansiedad no es real. Es una distracción, ¿verdad? Para distraerla a ella de visitar a la mamá. Cuando ella visita a la mamá, pues ya esa ansiedad no tiene ninguna función. So, puff, se va. So, mi amigo, lo que estoy diciendo en este video es, cuando tú tienes una, cuando tú estás sufriendo de una emoción negativa, que no es saludable, como la ansiedad, la depresión, la ira, los celos, culpabilidad, lo que sea, pregúntate una pregunta. Si yo no tuviese esta emoción, ¿cómo será mi vida? Es posible que tú encontras, que vas a encontrar otra emoción que es más fuerte adelante. ¿Verdad? Alguna ansiedad, algún miedo que tú tienes de hacer algo. Porque la emoción que tú tienes hoy te está distrañando. Y simplemente lo que uno tiene que hacer es afrentar ese problema, esa emoción. Si es salir con hombres, salir con mujeres, si es visitar a su mamá, si es cualquier sea el miedo, uno lo tiene que afrentar. Y después la emoción que uno está sufriendo en este momento, se va. Entiende, mi amigo. Pues espero que utilice esto para ayudar su salud, que vives saludable, que vives feliz. Y te veo aquí la próxima vez.